Les llaman los quita hambre. Solo valen dos pesos. Cada estudiante se come por lo menos tres. Y acompañados de un café, son la parada obligada cuando vas a estudiar a la Guamistapalapa. Desde el pasado 17 de noviembre, el kiosco de la unidad huele a pan, jamón, chiles curtidos y café. Son los emblemáticos sándwiches blancos que regresaron como si no hubiera pasado el tiempo. Lo que son las donas, agua, agua, té también se vende. Los muchachos, cada que ellos se les da el producto, ellos mismos nos comentan. Aparte que ya lo extrañaban, es una ayuda para ellos. Si eres de la modalidad mixta del ProTem y tienes que ir a la unidad a recibir clases, recuerda que siempre en los bolsillos del pantalón habrá por lo menos dos pesos para degustar un quita hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!